¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, bienvenidos a este nuevo video. Hoy tenemos un top de los mejores celulares con la mejor cámara en una relación calidad-precio buena, no tan baratos, tampoco tan caros. Entonces, ¡vamos con el video! Bueno amigos, amigas, estamos de regreso. Antes que nada, como siempre te digo que aquí abajo en la descripción de este video tienes los links de compra a todos los dispositivos que veremos en este top y muchas ofertas más. Entonces, échales un ojo, son 100% seguras, te van a llegar hasta tu casita y sobre todo a los mejores precios. Y ahora sí, iniciamos con este top, los mejores celulares con la mejor cámara, no tan caros, no tan baratos. Cabe resaltar que hay algunos dispositivos que dejamos fuera como el Redmi Note 10, que es un poquito más barato, el Poco M3, Poco X3 NFC, que tienen buena cámara pero no entran dentro de mi top porque no tienen algún sensor en especial que me hagan sentir que tengan una buena cámara o una cámara diferente un poquito a la de los demás. Y pues bueno, iniciamos con el Realme 8 Pro, uno de los más recientes de Realme que hubo mucha controversia porque en el procesador prácticamente es el mismo que el Realme 7 Pro y el mismo que el Realme 6 Pro entonces no han avanzado mucho en ese aspecto, pero en las cámaras me parece que sí hay un pequeño avance y sobre todo en este Realme 8 Pro se nota. Vamos a hablar tantito de la diagonal de pantalla que tenemos 6,4 pulgadas resolución Full HD Plus para disfrutar un poquito mejor tus fotografías. Con los sensores de cámaras tenemos 108 megapíxeles. La cámara principal tenemos gran angular de 8, blanco y negro de 2 megapíxeles y lente macro de 2 megapíxeles. Cabe resaltar que la cámara principal de 108 megapíxeles es un sensor de Samsung con una apertura focal de 1.89. Entonces me parece que es uno de los mejores sensores dentro de este rango de precio y ya con 108 megapíxeles me parece que vas a disfrutar perfectamente todo tipo de fotografías. También tenemos grabación de video a 4K, tenemos zoom digital, también tenemos estabilizador de imagen digital, enfoque automático. Ya sabes con el modo Pro lo puedes ajustar todo manualmente. En la cámara frontal vamos a encontrar simplemente 16 megapíxeles que lo vas a poder conseguir desde AliExpress por alrededor de $6,500 pesos mexicanos, algo así como $322 dólares. Entonces en esa parte me parece buena opción este Realme 8 Pro. Vamos con uno de los más nuevos ahora de Samsung, este Galaxy A52 que ya lo puedes conseguir desde la tienda de Facebook MK Apple Cell. Es 100% confiable, entonces ahí lo puedes conseguir más barato. Ahorita te digo su precio, pero en su diagonal de pantalla vamos a encontrar 6,5 pulgadas resolución Full HD+. Además tenemos un panel Super AMOLED como es costumbre en estos Galaxy y vas a poder disfrutar obviamente mucho mejor de tu contenido multimedia, también de tu fotografía y los videos que tú propiamente hagas. Tenemos el sensor principal de 64 megapíxeles. Un poquito aquí está la contradicción porque el sensor no es de Samsung, es de Sony. Me parece que son dos de los mejores fabricantes o los dos mejores fabricantes aparte de Apple dentro de los sensores de fotografía. Además tenemos el gran angular de 12 megapíxeles, 5 megapíxeles el macro y 5 megapíxeles el modo retrato. También tenemos grabación a 4K, tenemos zoom digital, también tenemos el modo ultra estable y además también nos incluye un video a cámara lenta a 120 frames por segundo. Entonces muy completa la cámara de este Galaxy A52. En la frontal vamos a encontrar 32 megapíxeles, también un sensor Sony con apertura focal de 2.2. Entonces como les digo un buen sensor en este Galaxy A52 que aparte del panel Super AMOLED vas a poder disfrutar mejor y lo vas a poder conseguir en esta página que te digo de Facebook MQA Apple sale en alrededor de 6.900 pesos mexicanos, algo así como 340 dólares. Entonces buen precio por este Galaxy A52, lo más nuevo de Samsung. Pasamos con un Motorola. En esta ocasión vamos a hablar del Motorola One Zoom, un dispositivo muy bueno en el sensor de cámaras. Ahorita les explico por qué, tiene una diagonal de pantalla de 6.4 pulgadas, resolución Full HD+. Además la pantalla es un panel OLED, entonces también vas a poder disfrutar bastante bien de tus fotografías y el contenido multimedia en general. Tenemos la cámara principal de 48 megapíxeles, gran angular de 16 megapíxeles, retrato de 5 megapíxeles y ojo aquí tenemos un teleobjetivo en este Motorola One Zoom de 8 megapíxeles. Vas a tener el zoom óptico, tenemos grabación a 4K, tenemos video en cámara lenta a 120 frames por segundo entonces en su propio nombre este Motorola One Zoom te dice que tiene ese zoom óptico que vas a poder acercar un poquito más la fotografía sin perder tanta fidelidad que además tiene una cámara frontal de 24.8 megapíxeles. Espero traer este dispositivo al canal, suena bastante tentador, además lo vas a poder encontrar en un precio aproximado de $7,000 pesos mexicanos, algo así como $345 dólares entonces me parece un buen rango de precio y consigues una buena fotografía y de lo más barato consumo óptico que puedes conseguir a día de hoy. Pasamos con Xiaomi, no podía faltar en nuestra lista y tenemos el Redmi Note 10 Pro uno de los dispositivos también más nuevos que apenas está saliendo, apenas está llegando por ahí a España. Aquí en México todavía no tenemos distribución oficial ni alguna información de que ya vaya a llegar entonces esperemos que llegue pronto. Tenemos una diagonal de pantalla de 6,67 pulgadas resolución Full HD Plus además el panel es Super AMOLED, también puedes disfrutar perfectamente de tus fotografías y contenido multimedia en general 108 megapíxeles, la cámara principal de este Redmi Note 10 Pro, apertura focal de 1.9 además tenemos un gran angular de 8 megapíxeles, un modo retrato de 2 y un lente macro de 5 megapíxeles tenemos vídeo en cámara lenta a 960 frames por segundo, grabación a 4K, zoom digital, estabilizador de imagen digital, HDR, en fin prácticamente de todo, además la cámara frontal es de 16 megapíxeles, un sensor Sony en esta ocasión pero bueno como les digo te va a dar buenos resultados en la fotografía este Redmi Note 10 Pro te digo que no ha llegado a México pero yo le calculo que va a llegar en un precio aproximado de 7,400 pesos mexicanos algo así como 365 dólares por ahí en Amazon España ya lo puedes comprar aún estando desde México entonces échale un ojo yo de todos modos te dejo todos los links aquí abajo en la descripción pasamos con LG y si esta marca que se acaba de despedir de la telefonía móvil ya no va a producir celulares pero bueno nos dejó joyitas como esta no tan caros aparte hay que hablar del LG X-Wing y de otros celulares más que nos dejó ahí como joyitas pero tenemos este LG V50 ThinQ 5G vaya nombrecito un poco complicado pero bueno aquí lo tenemos este LG con una diagonal de pantalla de 6,4 pulgadas resolución Full HD Plus además tenemos un panel OLED también en esta pantalla y su cámara principal simplemente es de 12 megapíxeles ojo aquí 12 megapíxeles apertura focal de 1.5 además tenemos un gran angular de 16 megapíxeles todavía con más megapíxeles y un teleobjetivo de 12 megapíxeles aquí si subimos la calidad un poquito el teleobjetivo para mí es muy importante es de lo más destacable que puedes conseguir respecto a la fotografía en un celular y este tiene un teleobjetivo de 12 megapíxeles entonces sin duda este LG es una joyita que no muchos le ponen atención pero bueno ahí está además tenemos vídeo a cámara lenta a 240 frames por segundo grabación a 4K obviamente tenemos el zoom óptico gracias a ese teleobjetivo muy completo respecto a las cámaras este LG y la cámara frontal es de 8 megapíxeles como lo ven los megapíxeles no lo es todo para un celular y este LG V50 ThinQ 5G lo demuestra entonces este lo puedes conseguir en alrededor de 7500 pesos mexicanos algo así como 370 dólares también aquí en México lo consigues en la página MK Apple Cell desde Facebook entonces ahí puedes hacer tus compras vamos con los últimos 3 dispositivos ahora estamos hablando del Poco F3 uno de los teléfonos más nuevos de Poco que saldrá el próximo 6 de abril yo ya lo compré entonces estoy esperando a que me lo envíen y a tenerlo aquí en el canal lo tendremos próximamente entonces te aviso que te suscribas al canal que actives la campanita para que no te pierdas el vídeo del Poco F3 este dispositivo tiene una diagonal de pantalla de 6,67 pulgadas resolución Full HD Plus un panel AMOLED también para este Poco F3 lo más destacable sin duda es su procesador pero no nos estamos entrando en eso entonces vámonos con la cámara el sensor principal es de 48 megapíxeles Sony con apertura focal de 1.79 además tenemos el macro de 5 megapíxeles y ojo aquí que tienen una combinación extraña de gran angular y macro de 8 megapíxeles sensor Sony entonces vamos a ver cómo gestiona la fotografía este doble sensor por así decirlo por eso me llamó la atención y por eso está dentro de nuestra lista con los mejores celulares con la mejor cámara en una relación calidad-precio y pues bueno también vamos a encontrar grabación a 4K tenemos grabación en cámara lenta a 960 frames por segundo además tenemos un LED dual y también tiene autoenfoque HDR disparo continuo etcétera entonces muy completo el Poco F3 en la cámara frontal encontramos 20 megapíxeles un sensor Samsung como les digo van combinando los sensores tanto de Samsung como de Sony que me parecen los mejores y pues bueno este Poco F3 lo consigues desde AliExpress por alrededor de 8 mil pesos mexicanos algo así como 395 dólares entonces me parece también un precio bastante razonable si quieres gastar en un celular que te dé buenos resultados en la fotografía finalmente vámonos con los más caros pero también que tienen algunos extras que te van a gustar bastante vámonos con este Realme X3 Super Zoom también su nombre lo dice está enfocado en la fotografía este dispositivo tiene una diagonal de pantalla de 6,6 pulgadas resolución Full HD Plus el panel es LCD entonces también no hay que emocionarnos por esa parte pero en los sensores de cámara sí que destaca y es que el sensor principal es de 64 megapíxeles un sensor Samsung con apertura focal de 1.8 tenemos un gran angular de 8 megapíxeles un macro de 2 megapíxeles y finalmente un teleobjetivo también de 8 megapíxeles entonces como lo ven también tenemos zoom óptico tenemos grabación a 4K tenemos grabación a cámara lenta a 960 frames por segundo en fin muy completo este Realme X3 Super Zoom sin duda lo más destacable el teleobjetivo el zoom óptico y en la cámara frontal vamos a encontrar 32 megapíxeles un sensor de Sony este Realme X3 Super Zoom lo vas a conseguir en alrededor de 8,900 pesos mexicanos algo así como 439 entonces me parece un buen precio para este dispositivo que en lo que se enfoca precisamente es en el zoom de su cámara entonces te recomiendo este Realme X3 Super Zoom y pues bueno vamos con el último celular de este top el Galaxy A72 también de lo más nuevo de Samsung el cual tiene una diagonal de pantalla de 6,7 pulgadas resolución Full HD Plus además también tenemos un panel Super AMOLED como es costumbre en este tipo de dispositivos de Samsung su cámara principal es de 64 megapíxeles con apertura focal de 1.8 tenemos un lente macro de 5 megapíxeles un gran angular de 12 megapíxeles y tenemos también aquí un doble sensor medio raro medio combinado un teleobjetivo y modo retrato los dos juntos de 8 megapíxeles además tenemos también grabación a 4K tenemos vídeo a cámara lenta en 120 frames por segundo zoom óptico zoom digital como les digo también el teleobjetivo ayuda bastante y sobre todo en este panel Super AMOLED me parece que lo vas a poder disfrutar un poquito más y no vas a perder esa calidad de imagen además tenemos HDR fotos panorámicas etcétera prácticamente de todo en este Galaxy A72 en la cámara frontal encontramos 32 megapíxeles y este dispositivo todavía lo puedes encontrar escasamente en Mercado Libre México por alrededor de 9 mil pesos mexicanos algo así como 444 dólares entonces me parece también de lo mejorcito respecto a la fotografía pero obviamente ya el precio aquí se eleva un poquito más también podrías conseguir algunos otros celulares entonces por eso tienes en esta lista de diversos precios y pues bueno chicos hasta aquí esta lista como te digo son celulares con muy buena cámara puedes conseguir algunos otros más baratos y también te dan buenos resultados pero me parece que estos son los más destacables además estos celulares que vimos van de los 300 y no rebasan los 500 dólares entonces me parece un buen precio por todos estos celulares que vimos en este top pero bueno dime aquí en los comentarios cuál agregarías cuál te gusta a ti para las fotografías a mí personalmente también me gusta el Realme 6 Pro pero también ya lo metimos en otro conteo entonces me parece también una buena opción por ahí hay algunos otros yo quiero escucharte a ti déjame aquí en los comentarios cuál te gusta más y pues bueno si les gustó el video denle like compartan con sus amigos y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita nos vemos en el siguiente video chicos bye 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 y Gracias por ver el video.